Te he querido y aún te quiero vida mía Aunque el tiempo y la distancia nos separen Te he querido más que no me comprendiste Y creíste que de ti me había burlado Yo comprendo que el error ha sido mío Que aún siendo grande mi cariño no lo supe demostrar Y hoy que solo sin tu amor me he quedado Aunque me hayas olvidado no te olvidaré jamás Y hoy que solo sin tu amor me he quedado Aunque me hayas olvidado no te olvidaré jamás Tus ojos, tus cabellos, tu caminar airoso Ya nunca volveré a sentir tus labios incitan perreír Ya nunca volveré a escuchar tus palabras llenas de amor Deja que llore mi pena en las notas de mi canción Para que nunca más me puedas olvidar Deja desahogar la herida de mi pobre corazón Que por no tener tu calor de sangre sin piedad Deja desahogar la herida de mi pobre corazón Que por no tener tu calor de sangre sin piedad Te he querido y aún te quiero vida mía Aunque el tiempo y la distancia no separe Te he querido más, tú no me comprendiste Y creíste que de ti me había burlado Yo comprendo que el error ha sido mío Que aún siendo grande mi cariño no lo supe demostrar Y hoy que solo sin tu amor me he quedado Aunque me hayas olvidado no te olvidaré jamás Y hoy que solo sin tu amor me he quedado Aunque me hayas olvidado no te olvidaré jamás Tus ojos, tus cabellos, tu caminar airoso Ya nunca volveré a sentir tus labios incitan perreír Ya nunca volveré a escuchar tus palabras llenas de amor Deja que llore mi pena en las notas de mi canción Para que nunca más me puedas olvidar Deja desahogar la herida de mi pobre corazón Que por no tener tu calor de sangre sin piedad Deja desahogar la herida de mi pobre corazón Que por no tener tu calor de sangre sin piedad